El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lepe celebró el sábado 7 de enero el acto de colocación del retrato de Manuel Andrés González en la Galería de Alcaldes. El retrato que se expone en el consistorio Lepero es obra del pintor de la localidad Alberto Muriel, que ha elaborado la imagen del anterior alcalde del municipio en un óleo sobre lienzo mediante una técnica más actual. Bueno, ya es una obra institucional que ha requerido mucha más responsabilidad y, obviamente, luego, pues, tras las felicitaciones que he recibido esta tarde en el Salón de Plenos, pues, estoy tremendamente orgulloso. El secretario del Partido Popular de Huelva y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aljaraque, David Toscano, fue el encargado de presentar al también amigo Manuel Andrés González. Ha sido un honor poder presentar hoy a Manuel, ya digo, mi jefe, no, es mi presidente, pero sobre todo es mi amigo. Y la verdad es que así es fácil, es fácil porque simplemente hay que decir que vive uno cada día con Manuel, con muchas horas juntos, y lo que me ha enseñado. Porque, como he dicho antes, Manuel nos da ejemplos, no nos enseña, no nos da lecciones, sino que nos da ejemplos y nos enseña cómo son los Leperos. Personas, pues, amables, conciliadoras, muy trabajadoras, personas que creo que hacen que este pueblo avance como está avanzando, pero sobre todo porque han tenido también un alcalde que ha sabido encauzar ese trabajo y ese espíritu Lepero. Por su parte, el homenajeado se mostró satisfecho y emocionado a la vez por recordar su trayectoria como alcalde de la localidad, que pasará a formar parte ya de la historia de su pueblo. Seguro que durante mi etapa de alcalde me equivoqué en muchísimas cosas. Seguro que no lo hice bien para mucha gente de nuestro pueblo, pero lo importante y lo que sí puedo decir con la boca muy llena es que siempre actúe de buena fe, siempre actúe mirando siempre el interés general de los Leperos y el interés general del pueblo de Lep. El alcalde de Lep, Juan Manuel González, cerró este acto homenaje que le realizaron los compañeros de equipo de gobierno. Y hoy lo del acto de hoy ha sido un broche fundamental y emotivo de una tan larga trayectoria municipal de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Está en el sitio prácticamente más noble del ayuntamiento, en el Salón de Pleno, y quedará ahí para la posteridad. En el Salón de Pleno se encuentra la Galería de Alcaldes de la localidad de Lep, que compone un total de 26 retratos de aquellos que gobernaron durante los siglos XX y XXI. Con esta colección de obras artísticas, el Ayuntamiento de Lep ha querido, por un lado, rendir homenaje a la figura de los alcaldes que han regido el municipio, además de perpetuar en el tiempo esta parte de la historia de Lep.